Nuestra familia es un gran tipo de animales no es una de las que se han tratado de hacer la vida, la vida es una de las que se han tratado de hacer el trabajo de la familia. No, hablando ya ni… Digamos, su mamá ahorita me voy a aconsejar, le voy a querer si en eso, entre unos días yo voy a estar diciendo ¿qué cree que voy a pensar yo de su mamá? Que… Que salta a huerta de lo que voy a… Que anda tapando. Yo me voy. Mejor hablar con ella ni de ella. Me voy. Todos pasamos problemas en pareja. ¿De dónde te vas del país? ¿Qué pucha? Que me saque mi chucha yo me voy. Alguien te hablo te voy a… Es que todos piensan en su pellejo Y todos piensan en sus hijos Ya viste Si me van a dejar de ver De que aquí la van a dejar abandonar Y tus hijos que vos A vivir la vida feliz A hablar con ella Y decir tranquila Yo creo la palabra de ella Porque yo sé que ella no sale de su casa Sale de su trabajo A la pila, entra a la noche Ahí está encerradita Si no se va conmigo allá, vea, ayudarme a ver que se hace Haguemos una comedia a Cris Eso lo creo yo, ella, porque no sale de su casa No es aquella mujer de mayo Solo salió del trabajo Y la noche viene Esta mujer, esto va a gastar Solo viene de su trabajo a bañarse Y jopa Solo viene a clase El pantalón, se tiró el pantalón El zapato por allá, a ponerse otra buena Y como te voy a querer la palabra vos, mijo Y a Lesslie A Cera no lo va a recibir así Usted cree que a la Cera no va a querer Sí, porque ella es la única que vive de cerca Yo no puedo creer la palabra de él ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta O sea, que usted Sí O sea, que su pensamiento Está usted Que yo sí me metí con una mujer No te... ¿Habla la mujer, pues? No, pero usted ¿Qué quiere? Es que uno piensa mal, mijo Porque la hora de mí No, pero usted Diga la verdad Sí ¿Puede que sí? Ah, vaya Sí, pero mira, pues Pero por qué No sé Para platicar Para qué ¿Para qué das vos Desconfiar? Es que da lugar Es que él da lugar Ya no hay ni tiendas abiertas ¿Qué hay tiendas abiertas? No lo piensa mal A ver, no está él poniendo títulos Ojalá que el hombrecito ahí Estase apurándolo No, pero ya no sabe de eso No sabe ¿Pone títulos? Él deja los videos Títulos, pero en otro lado está poniendo O sea, a ver Así dice ¿Entonces? ¿Vaya? Yo escuché ¿No está usted? No, yo está caiendo Y he pasado, ¿sí? Yo, por la verdad Sí, porque usted lo mira pasar Ajá, en la orilla de la calle ¿Pues tú es? ¿Pues tú es? ¿Pues tú es? ¿Pues tú es? ¿Pues tú es el puente Que en orijito el camino está bueno? ¿Pues tú es? ¿Pues tú es el puente Cuando pasen y salen? ¿Y parquean la moto? ¿Afuera? ¿Afuera? Por ahí le dije yo Dice, hágame el favor ¿Será que no mira la moto de Giovanni afuera? ¿Patean? Ahorita voy a ver Ahorita voy a verme Sí, porque la dais Y solo puede salir y ver para allá Bueno, ahí a veces me salgo al corredor Ahí jugar por ahí Ahí se mira a toda la gente que pasa Ahí se ve ¿No hay el camino? ¿O solamente que haya tomado otro camino? Yo no lo he visto pasar ¿Y cómo? ¿Porque no hubiera camino para allá? ¿Por qué no hubiera imaginado que se sumaba con usted? ¿Pues para el puente qué? No, pero se mira la moto No, se mira No, solamente que ahí Ahí no se mira En cambio, ahí donde vive la mamá Ahí está parada la moto ¿Quién se da cuenta? Sí ¿Pero no confía de él? Está sub Mira pues, uno confiara Pero que no diera de que desconfiar O sea, él da No diera motivo pues Ajá, no diera motivo Pero él da motivos para desconfiar No, Manuela, no se confía de Giovanna, pobrecita, ahí está la maja, ¿qué? ¿Dónde sale? No sale Manuela. ¿Ahí quién va a desconfiar? Que no saliera, dice Ibaña Cristi. Que no me metiera la mano en el juego por mi hijo, pero cómo no, él da lugar. Él da lugar. Lo va a pelar, dice, mire. ¿Qué están haciendo aquí en vez de mujer? ¿Están haciendo lo que es? ¿En vez de apoyarla? ¿Cómo te va a apoyar, mijo? ¿Cómo te va a apoyar? ¿Cómo te va a apoyar? ¿Vos da lugar, entendí? ¿Sí, ella es mujer también? ¿Sí, vos da lugar? A mí me duele lo que está haciendo ella, a mí me duele. ¿De vez de ayudarla? ¿Sí? ¿De lado? ¿Cómo que usted lo está pelando? Hay veces que dice, ahí vengo Manu, ahí vengo, hasta mi amor, le dice, ahí vengo mi amor. ¿Qué quiere? Ah, traigo mi taco. A mí también pago mi chacalaca, dice la nena. Tu chacalaca las 3 de la mañana viene, ¿dónde está? No trae nada. A la otra mejor comprarlo y agarrarlo en el timón a la hora que viene, a veces viene el chucco. No, porque no, es como vayas, y no me gusta a mí, yo. De verdad, ya te dije cuantas veces, qué necesidad que nos traje a mal a la pobre mujer. ¡Papito! ¿Sí? ¿Fue es tanto? Bueno, honrarlo y jugar con tu familia. ¿Qué trata de que hay una gana que nos traje a mal a la pobre mujer y estar en tu casa? ¿Me entiendes? ¿Y el caldo? ¿Me entiendes? ¿Y el caldo? ¿Y el calor del papá? Pero él quiere día a día que le peguen Vos estás dando lugar, yo no te puedo cubrir A mí me duele lo que está pasando con Manuel Una mujer mandronada aquí ve Eso no se hace para contemplar tu mujer porque eso vale oro Tu mujer que está adentro vale oro ¿Entendés cómo vas a hacer? Haceme caso también Ojalá que te mire que vas a salir Te calles más tarde vas a salir Eso no sale del tragaron para la cola y se va donde diablo se va Después quiere que yo lo voy a defender Yo no te voy a defender así Haceme caso Ya te dije chévere porque hasta vos te van a dar Puchica Que no meto la mano por vos al fuego porque vos lo estás haciendo Ella lo puede corregir a su mamá Puchica que entran a mi pobre mujer allí Como que fuera a saber que hayan acá adentro A mí me da lástima y pobre papá Tanto sufrimiento allí Llamando a la hora de la noche Como que no cuesta para lavar un montón de ropa Para mientras que vos sabes que haces en la calle Eso no está bueno mijo Aprende a hacer raza por cuidar a tu familia adentro A mí no me gusta lo que estás haciendo Pon en patojo allí se puede enfermar la Manuela ¿Qué vas a hacer con los patojos? ¿Quién va a cuidar los patojos? Modeneciendo a mis chiquitillos allí Como que no tuviera papá Saber dónde está en la calle Ya falta Es que a mí me duele A mí me duele Que esta sufriendo la pobre patoja Y es una mujer honrada Unah rechosa la patoja Sale de tu trabajo Softball todo el día en la sol Para mientras que El otro sabe de qué hace en la calle En lugar de ayudarle con los niños Hacerme caso un piatoja Cuando va a salir la verdad, ojalá que me está cuchuchando. No, mi hijo, es que mira, guapa. No, mamá, ya estuvo, ya se acabó todo. ¡Denle, denle, 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 denle! ¡Denle, denle, denle, denle! No, pero yo quiero cuando salga la verdad. Cuando salga la verdad y van a descubrir que lo que estoy diciendo es verdad. Yo no estoy mintiendo. Yo soy hombre, yo sé. Pero mira, fue, ¿para qué no traes evidencia de eso? Y mira, tío, una vez aclararlo, ¿para qué estás alargando el problema? No voy a decir nada, porque todo está en el contra. Lo sé muy bien y soy hombre. ¿Y soy hombre? ¿Le voy a traer la cuca y te lo voy a enseñar? Ay, sí, le traete. No voy a la gente que sabe en dónde vive, güey. Traete la vida. Vos no te metas porque vos no lo sabés. Yo me meto porque le estás hablando a mi mamá, ¿oíste? No, pajero. Tú pajera, vos ya. Yo sé la verdad. Yo no creeré a Giovanni, yo le creo. Mamá, pero yo sé la verdad. Va, una cosa. Usted vive en mi cuerpo. Disculpen que le voy a hablar, usted vive en mi cuerpo. Así se lo voy a decir. Usted vive en mi cuerpo. Entonces, ¿qué haces por la noche? Esa es que me duele a mí. Usted sabe que yo me metí con esa mujer. Yo no sé nada. Yo no sé. Ustedes solo están hablando y hablando, pero la verdad yo lo sé. Y igual a la madre, la madre no me cree. Lo que a mí me duele a mí, ¿por qué? Yo sé. O sea, es mi cuerpo. Yo sé qué hora lo meto y qué hora lo saco. O sea, yo sé y es mi cuerpo. Pero lo que estoy diciendo yo es verdad. Es verdad. No he hecho nada. No he hecho nada. Será que es difícil de querer eso. Pero si fuera verdad, bueno, si la caguí, la caguí. Pero así dicen yo, así dicen yo. Por eso le digo, si a usted los han engañado, disculpen si los han engañado. Pero yo no. Ah, vos no, vos no has engañado. O sea, ahhh. Porque yo sé mi cuerpo, pues. O sea, es mi cuerpo. O sea, mira, sentí vos que ya te tocaron. Ah, no, si es que es la ley. Ellos no quieren que nadie nos señale, pero que fuera solo la mujer. Un ejemplo, que fuera la Manuela, que él estuviera diciendo cosas a algún hombre de la Manuela. Vamos a ver si no va a venir y la va a volar. No sé, pero lo tienen que hacer. Yo lo creo. Ah, yo lo creo. Es que cada noche sale. No, mamá. Es que es mi cuerpo. Ya sé. Ay, cállate, cállate. No sé, es mi cuerpo, o sea, es mi cuerpo, pues. Sí, todos sabemos de nuestro cuerpo. Porque sabemos respetar también. No voy a hacer porque uno no tiene marido. Anda soltera, ando ahí comiendo con uno y con otro tampoco. Está tejeta en tu casa, pues. Si no quieres que hable la gente, está tejeta en tu casa. Para que la gente no hable. Sí, yo a veces he venido en las taras de la Manuela y la mamá. Ese día yo le invité a Nadine a cenar, como los días de noche se vuelve, solito está.